Hola amigos nissanceros, pues ya estamos en el otro video y pues seguimos con lo que es el sistema de enfriamiento el cual pues ya instalamos el termostato conectamos el termostato por el cual nos está yendo muy bien pues la camioneta se volvió menos gastalona la verdad nos ahorra más gasolina la temperatura del motor pues se mantiene estable arranca el llavazo tiene un poco más de compresión y la desventaja, porque también tiene desventaja pues es de que debes de tener un buen radiador un buen fan clutch un buen fan clutch, ese es este que está aquí adentro adentro, pero este ya lo cambiamos, miren hasta cuesta para girar, eso indica que está bueno entonces, ahorita pues ya aprovechando que quitamos la parrilla les quiero mostrar que mi radiador efectivamente tiene una fuga de este lado y tiene otra fuga de este lado y tiene otra fuga por acá por las mangueras ya lo ven, lo pueden apreciar aquí tenemos una fuga y las fugas donde está el radiador eso también, eso también retiene el buen funcionamiento ahora sí, del termostato sí, porque ahí sí nos, se nos puede calentar el motor y valió para pura, para pura M entonces, amigos Nissanceros les comento que también cambié el sensor de temperatura el que manda guía a la computadora y cambiamos también el bulbo el que manda señal a el tablero aquí el problema es de que nosotros mandamos a pedir en el mercado libre igual un bulbo el problema es de que este, este bulbo era de Zuru era de un Zuru entonces, se lo instalamos y la aguja de temperatura empezó a ser como loca llegó al nivel rojo, al cuadro rojo a la cual yo me espanté y dije, no, pues ya le di en la madre le di en la madre a mi motor entonces, este, revisando el motor pues vi que todo estaba bien digo, pues todo está bien no hay nada o sea, no hay nada, nada raro nada malo, nada extraño entonces ya, también indagando entre el manual entre los comentarios entre toda la banda que comenta nos regala su experiencia había un cabula que decía que el bulbo tiene que ser exactamente del mismo modelo tiene que ser el mismo porque si no va a pasar lo que les pasó le pasó a mi que la aguja empieza a llegar hasta el punto rojo hasta el cuadro rojo y, o empieza a ser este juego entonces ahorita pues compramos este bulbo en AutoZone está en 125 pesos y pues si se parece la verdad ahorita le vamos a sacar venimos llegando de Tehuacán y pues la neta está bien caliente la camioneta si le quitamos ese bulbo así como está de calentota pues va a salir por acá un chorro entonces vamos a esperar a que se a que se enfríe y le vamos a instalar este bulbo del cual pues lo pedimos para Nissan modelo 94 este nacionalidad mexicana y pues tiene que ser esta tiene que ser entonces este lo del radiador pues vamos paso a paso paso a pasito pues igual esto conlleva dinero lleva tiempo lleva esfuerzo y pues vamos de a poco la verdad esta camioneta pues no me urge tanto porque la verdad no sale a viajes largos es más la tengo nada más como de lujo porque nada más sale aquí hagan de cuenta como a 40 minutos del pueblo a Tehuacán son como 40 minutos y de retache otros 40 minutos son como andará así trabajando como dos horas como dos horas sin parar nada más de que voy y vengo y luego me doy otra vueltecita voy a comprar otras cositas entonces pues si me aguanta si me aguanta esa temperatura entonces por eso vamos poco a poquito porque la banda me pregunta oye y por qué no le ha subido video a donde ya compraste el radiador pues la verdad pues no hay cash este nos faltaría ahorita el radiador y ya le compramos este empezamos por lo más económico y de ahí nos vamos a ir al catalizador pues la verdad esta camioneta no tiene catalizador se la vamos a instalar y pues igual estaremos subiendo videos saludos mis amigos saludos la verdad la verdad me siento muy bien al estar haciendo esto esto es un hobby esto es un pasatiempo me gusta me gusta si fuera yo más chamaco no sea adolescente adolescente pues me hubiera gustado este no sé haber este tenido esta distracción tan maravillosa este la verdad ya hubiera sido yo mecánico de los buenos es cierto se vale soñar entonces este pues si es algo maravilloso es algo bonito de la mecánica eh la verdad miren yo este si algún día yo le llego a a encontrar más a desarrollar más sobre cómo va el sistema de de lo que conforma la camioneta nissan d21 pues me echo yo si pondría un tallercito pero bueno fíjense ahí va la trocola ahí va no falla no falla el destellador otros comúnmente le conocen como el flash el flash entonces pues ya vamos a a encintar porque hay unos cables sueltos sales sales mis amigos saludos a la banda de nissan d21 saludos nissanceros dios me los bendiga